Hola, Kaira del Rosario de República Dominicana, vengo de la Pucamayma en el programa de maestría en gestión de proyectos y nada, me ha encantado todo acá, la experiencia es bastante fantástica aquí en la escuela, he conocido bastante personas creo que voy a llevar varios acentos de aquí realmente porque realmente la interacción que uno tiene con la persona es bastante interesante y me gustaría así volver, lo recomiendo al máximo porque es una experiencia inolvidable Tienen un conocimiento grandísimo, me llevo a bastante cosas de tecnología, como el mundo está cambiando y realmente es una experiencia fantástica, admiro el nivel de conocimiento que tiene cada uno de los profesores y realmente me gustaría repetir la experiencia